Bienvenidos a su canal Arte con Todo. En el programa de hoy, la artista invitada es Melissa Meyer, brasileña con ascendencia suiza, que pasó la mayor parte de su infancia en Brasil, pero estudió en Estados Unidos, donde recibió una licenciatura en el Art Center College of Design de Pasadena, California. ¡Muito obrigado, Melissa! Creo que haberse criado en una rica cultura como la de Brasil, experimentar su naturaleza, el carnaval, la espiritualidad, además de que desde muy temprana edad ella viajó por muchos países en todo el mundo, eso debe haber influido muchísimo en su arte. Y por supuesto, pues ha tenido algunos maestros de arte increíbles que creyeron en ella y la motivaron a seguir haciendo arte con todo. Pero es innegable que se inspira constantemente en los vestuarios de las musas del carnaval, pues ella se crió viendo esos hermosos desfiles de disfraces en Brasil cuando era niña. Esos desfiles a veces tardan más de un año en organizarse y en crearse. Personalmente he tenido el placer de estar en esos carnavales y definitivamente hay algo muy mágico y poderoso en estos desfiles. En este video Melissa nos enseñará sus instalaciones artísticas, por las que es reconocida internacionalmente. Las instalaciones como expresión artística, de pronto muchos de ustedes no lo saben, tienen su origen en el arte contemporáneo, cuando ciertos artistas comenzaron a cuestionarse sobre los límites de las obras de arte. Comenzaron a surgir nuevos lenguajes y códigos que trasgredían principalmente los cánones tradicionales de la escultura. Se plantean entonces la intervención de una cantidad de contextos diferentes para darle vida a experiencias artísticas, experiencias interactivas, en donde el discurso de los artistas interactúa mucho con el espacio y con el espectador. Nos gusten o no, las instalaciones de arte tomaron por sorpresa a más de un escéptico del arte contemporáneo. Muchas de esas instalaciones han sido súper famosas y se han robado el corazón de muchísimas personas por su gran impacto visual. Recuerdo una que ese artista, Rael Sanpratelo, se llamaba él, en la que instaló tres balancines o columpios, unos balancines rosados que colocó entre las rejas que delivitan la frontera entre México y Estados Unidos. Y eso se convirtió en un punto de apoyo literal para esas relaciones entre Estados Unidos y él quiso de manera significativa que en ambos lados de la frontera tuviera niños sentados y lo que sucedía en un lado de la frontera tenía directa consecuencia en el otro. En esas instalaciones es común usar infinidad de materiales. Muchas veces se emplean objetos que son sacados de su contexto original y por lo tanto están llenos de significado. Se da coherencia a nuevas ideas, a narrativas que la artista desea comunicar. En este caso, por ejemplo, Melissa utiliza hojas, piedras, cáscaras de huevo, arroz, plumas, piñas, de todo, para crear lo que para ella son impresionantes esculturas cinéticas, pues esos trajes se desarrollan en esculturas móviles y portátiles que cobran vida como, de verdad, unas horas de arte performance. En su proceso creativo, Melissa prefiere trabajar con materiales ambientales, según ella, para cerrar esa brecha entre la humanidad y la naturaleza. Esos objetos que intervienen en un espacio invitándonos a reflexionar, a recorrer, a inmiscuirnos, e incluso a transformar la obra. Melissa afirma que para ella, hacer arte es como hacer ejercicio, como comer. Siempre trata de expresar un estado de ánimo, contar una historia con su arte, sin importar el medio, y tomar riesgos. No tiene miedo al fracaso. Eso es muy importante de ella. Muchas de sus ideas provienen precisamente de cantidades de errores que cometen. A veces los artistas, de pronto, en general, lo que hemos visto, cuando encuentran algo en lo que son buenos, tratan de no alejarse de eso. Para Melissa, es lo contrario. El crecimiento ocurre cuando ella misma se reta. Nos recomienda a todos los que estamos viendo este video y que tenemos interés en el arte, que todos los artistas deben ser disciplinados, curiosos y emocionados para tomar riesgos. Hay que hacer arte todos los días. Incluso cuando no está en el estudio, cada uno de ustedes debe estar, por lo menos, pensando o esbozando ideas. Esas construcciones o instalaciones portátiles que ella crea combinan ese empoderamiento femenino con una mitología que ella misma ha creado y la desarrolla en torno a la idea de culturas antiguas de unas mujeres guerreras. En este caso, sus guerreras son espectacularmente sensuales e irradian una gran combinación de pureza y de poder. Melisa repite lo mismo que ya vimos en el video anterior del maestro Alberto Bustos, en que la planificación y el diseño son una parte extremadamente importante de todos los procesos creativos, ya que el trabajo requiere mucho tiempo y una pieza fallida puede costarle mucho tiempo perdido y materiales, en fin. Otra gran fuente de su inspiración aparecerán sido los nativos americanos y cómo ellos usaban las pieles de los animales posiblemente para transformarse en ellos o mejor aún buscaban reforzar un vínculo especial con esos animales a través de la adopción de alguno como un tótem que pasaba a convertirse en la figura emblemática de su sociedad, de su familia o del clan. A ella no le gusta ser categorizada como haciendo determinada cosa en especial, sin embargo, sí le gustó mucho cuando un crítico le dijo su arte es como una poesía visual. Todas estas obras de la primera parte del video hacen parte de su colección Skins en la que ella definitivamente se emociona muchísimo cuando ya el trabajo cobra vida en la modelo y lo más emocionante para ella es tomar la foto y capturar ese momento exacto porque como esas son obras efímeras de materiales que se van a a desaparecer pronto entonces ella deja el testimonio fotográfico. A raíz de una estadía en Japón durante seis meses Melissa creó una de sus colecciones con solo máscaras que son muy famosas esas máscaras para ella son como una forma de disfraz un ritual como entretenimiento incluso protección y ella esculpía máscaras de gran tamaño en arcillas y le daba vida usando ojos de vidrio y pinturas y manos humanas porque detrás de la máscara siempre hay una modelo pero son geniales que no falten las cuñas nunca en ningún programa y cuáles son pues la primera que adquieran este libro que se vende en Amazon.com cuyo link les dejo en la parte inferior del video la segunda es que el video debe ser compartido porque de lo contrario nunca nunca va a crecer el número de suscriptores y la tercera es que precisamente eso que se suscriban los que aún no están suscritos para que aprendan todo este tipo de procesos creativos que estos artistas tan famosos nos están compartiendo muchísimas gracias muchísimas gracias a todas las personas que se están viendo el video hasta este punto gracias igualmente a los que lo compartieron muchas más gracias a los que adquirieron el libro y pues los suscriptores nuevos se les agradece muchísimo y espero verlos aquí cada semana como la próxima en que tendremos para ustedes un nuevo video gracias por verlo